¿Qué puede ser más patriota para un futbolista que jugar por la selección peruana? Más allá de los goles, celebraciones y entrega, hay un pequeño detalle que pasa desapercibido. Haber nacido el 28 de julio, día de la proclamación de la independencia del Perú. Roberto Tito Drago Es uno de los grandes ídolos de Deportivo Municipal y el primer nacido el 28 de julio que jugó por la selección peruana. El interior derecho fue convocado a las eliminatorias de Suecia de 1958 y Chile de 1962 y a las Copas América de 1949 del 53, del 55 y del 56. Nunca pudo ganar algún título o clasificar a un mundial, pero fue uno de los más regulares en su posición. Andy El Oso Pando En 2012, el mago Marcarian decidió armar un plantel totalmente de altura. De cara al partido ante Bolivia en La Paz, entre la danza de convocados apareció el nombre de Andy Pando. El Oso llegó al mundo el 28 de julio de 1983 y esta fue su única oportunidad en ser parte de la selección peruana. Para su mala suerte se quedó en la banca de suplentes. Renato Tapia Es el último en esta privilegiada lista. Nació el 28 de julio de 1995. Sin que sus padres imaginen que se metería al corazón de la hinchada peruana, esta fecha le da un valor adicional a su entrega y cariño cuando juega por la blanquerroja. Como dato curioso, jamás jugó en el torneo local y es el único en su caso que fue convocado a un mundial, el de Rusia 2018. Es todo por mi parte gente, no olviden suscribirse a Vamos Perú y activar la campana de notificación para estar alerta de lo último de fútbol peruano. Salud cordiales gente y nos vemos hasta la próxima.